Gracias Melanie por el reporte y más de 15 mil funcionarios están desplegados en la región andina en resguardo durante este operativo Semana Santa Segura 2017. El viceministro de Seguridad Ciudadana, José Humberto Ramírez, se realizó un recorrido por los tres estados andinos para constatar cómo va el dispositivo de seguridad Semana Santa 2017, resaltando que son más de 15 mil funcionarios los que están prestando su servicio. Escuchemos sus palabras. Se encuentran desplegados de los diferentes organismos de seguridad la cantidad de 15 mil 440 funcionarios con 524 vehículos tipo patrulla, 218 motos, 53 ambulancias. En el caso de Mérida específicamente son 3.418 funcionarios en 18 puntos de control y tenemos un plan de abordaje integral en los terminales principales, el caso de Tobar, Mérida y El Vigía, donde la Dirección de Prevención del Delito, donde la ONA, están haciendo un abordaje integral, estamos haciendo pruebas de orientación toxicológica para los conductores de las diferentes líneas de transporte. Igualmente, bueno, aquí con estos actos y con este dispositivo, el gobierno bolivariano garantiza la paz, la seguridad integral a todos los visitantes de este estado. El gobernador del estado, Mérida Alexis Ramírez, informó que la entidad merideña ha recibido una gran cantidad de turistas y visitantes para esta semana mayor. Donde al día de hoy son más de 20 mil personas que han subido hacia el teleférico, pero además todos los parques, tanto parques nacionales como parques temáticos que han visitado importantes números de personas. El día de hoy nosotros tenemos 147 mil 188 personas turistas que han visitado Mérida, que han estado movilizados en todo lo que es, digamos, la parte religiosa. El gobernador Alexis Ramírez instó a los visitantes y turistas a mantener la paz durante esta Semana Santa. Desde el estado de Mérida, Zahid Rivas, La Noticia.